Oye Ricardo, una pregunta, si son tan queridos Vicente Fox y Felipe Calderón, ¿como para cuándo los vamos a ver ahí en la zona del desastre? ¿Como para cuándo? Ya ves que anda mentando madres y mandó a chingar a su madre, a los del gobierno actual Vicente Fox. ¿Cuándo vamos a ver a Vicente Fox? Ahí está, mira el tuit. No me queda más que decirles chinguen a su madre a todos los que nos gobiernan, militares o no, resuelvan Acapulco y la inmensa desgracia en que está nuestro país. ¿Cuándo los veremos a Vicente Fox y a Felipe Calderón? Ricardo, y por cierto, ya ves que se ha soltado esto de que hay robos por parte de militares. Yo quiero decir que hay colegas, colegas independientes como Manuel Pedrero y Amir Ibrahim que en estos momentos también están haciendo los recorridos y espero que no se me vayan a enojar por retomar algunos de los videos que suben a redes sociales como a la X, a Twitter y en la medida en que don David tenga por lo pronto un par de videos de Amir Ibrahim para desmentir estas noticias falsas, mi querido Ricardo. Nosotros también podemos decir que ayer fuimos y regresamos sin ningún retén, sin ningún punto de revisión. Es más, las casetas más cercanas entre Chilpancingo y Acapulco están abiertas. No hay cobro en las casetas y yo sí quiero desmentir esas noticias falsas porque lo único que intentan es desanimar a esa gente que pudiera tener las intenciones de donar, de llevar lo básico a estas zonas. Algunos buscando a familiares, amigos, otros desinteresadamente buscando apoyar a los que se quedaron en la calle, literalmente en la calle o con sus casas hasta el tope de lodo. Esa es la intención, tristemente, en momentos de gran necesidad. Y si me permites, déjame pedirle al equipo de producción, a don David, antes de entrarle al tema que tenemos en agenda, Ricardo, déjame mencionar y déjame presentar precisamente el reporte de estos compañeros, le decía como Amir Ibrahim de los reporteros MX. Vamos a ver y escuchar. Pues muy buenos días, estamos aquí en la entrada a Acapulco, ahí donde se ve, dice, el túnel Acapulco, es lo que se le conoce como el maxi túnel. Pues hablan de los retenes, de la guardia, y pues bueno, pues hasta ahorita nosotros no hemos visto ningún retene ni de la guardia, ni de Sedena o de revisiones que han estado haciendo. Hoy salió un video en donde se supone que hay una revisión de la Sedena. que nosotros pasamos por todos los puntos que podríamos, que alguien podría pasar para llegar a Acapulco, y hasta ahorita no hemos tenido ninguna revisión que nos ha hecho la Sedena o la Guardia Nacional. Se ve algo de vigilancia, aquí es donde están los de la Guardia Nacional, aquí los podemos ver, aquí hay un, este, bueno, pues un, este, un módulo ahí para, eh, de seguridad, pero, pues pueden ver que no está, no están revisando a nadie. Los carros están pasando de manera, eh, pues en revisión, miren, aquí lo pueden ver. Aquí está la entrada de Acapulco, y pues bueno, se me hace muy raro ese video que acaban de soltar de la Sedena en donde un militar según esto les pide dinero o los billetes, les cuestiona, hay que detectar de dónde es ese, ese video, de dónde salió, no estoy diciendo que no será aquí, pero por lo menos en todos estos lugares en donde hemos estado, no hay revisiones de la Sedena, ni hay, este, miren, aquí está. Aquí no podemos ver. Ahí están del otro lado también los, los, los guardias, los oficiales, y no, no están deteniendo a nadie, no están haciendo revisiones a los vehículos, por lo menos no se ve eso en todo el recorrido. Pasamos ayer a las 10 de la noche también, a las 12 de la noche volvimos a pasar, y nadie nos ha detenido ni haciendo ninguna revisión a los víveres o a los vehículos o a nada por el estilo. Entonces, bueno, se nos hace raro que estén como mandando estos, estos pequeños, este, o estos videos, o hay que detectar de dónde son, a lo mejor, pues, pues es un hecho aislado, pero no creo que sea un hecho, o no es un hecho, este, a mi punto de vista es falso, ¿no? O sea, el video no estoy diciendo que sea el video falso de ese momento, pero también lo que sí estoy diciendo es que posiblemente no sea de este modo, tiempo y lugar, o en estas circunstancias, ¿no? Que estamos viendo mucha desinformación. Mira, ahí va una camioneta de batea, mira, nadie la detuvo, ahí están los de la guardia, y pues, bueno, no estamos viendo esas inspecciones en este momento. De hecho, vemos a los de la guardia muy movidos, por ejemplo, ahorita ahí atrás estaban ayudando mucho a la borde de tránsito, porque se estaban bloqueando mucho las entradas, entonces estaban ayudando a que el tránsito fluyera. Hasta este momento no hemos encontrado un solo retén y no nos han hecho una sola revisión. Van seis veces que pasamos por estos puntos y no ha habido tal como lo están diciendo, ¿no? Y pues, bueno, ahorita vamos a entrar. Aquí está mi compañero Carlos Domínguez, que también está haciendo cobertura, ¿no? Por allá está Manuel Pedrero. Y pues, bueno, pues este es un reporte para los reporteros MX. Y bueno, vamos a entrar ya a la parte de donde está la zona hotelera y toda esta parte. Y vamos a estar recorriendo todo el estado. Posiblemente estemos hoy, mañana y pasado. Vamos a una cobertura amplia. Y pues, bueno, ahí esperamos, llevámosles toda la información. No se dejen de desinformar tan fácil. Hay que checar bien la información. Gracias. Gracias.